Hola, 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 hola. Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal de YouTube, en donde vuestros comentarios se hacen realidad. En esta ocasión el videito es con... Rayada. Pero Rayada. Bebé. Bebé. Porque tengo un asellanito. Pero va a cumplir. Así. así toda la manita entera entonces os haremos un roleplay en donde os relajaréis y os divertiréis al mismo tiempo sin más ¡Ven! ¡Vamos! ¿Rallada? ¿Mamá? ¿Rallada? Sí Tengo como 15 o 20 minutos que terminar este proyecto te iba a pedir el favor de que si me podías dejar un poquito vale, que yo sé que te gusta jugar con mamá mucho y a mí contigo pero es que tengo que estar súper concentrada vale, yo te diré algo no te preocupes te voy a dejar unos juguetes vale, vale para que te vayas a jugar vale y a la mamá la dejas un poquito sola bueno no, buena no no sé buena vale, vale, Cari ¿de verdad? ¿me lo prometes? chipín, con pomiso con pomiso con pomiso con pomiso vale ¿qué más quieres? ¿quiero llevarte los venanitos? sí ¿eh? qué chiquita venga su mamá al frente vale, adiós vale, vale 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 solo voy a tardar 15 minutos baila un poquito más despacio vale vale me voy a poner mis maniquitas acaríciame la cara en el momento mira 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 que chulos que te son hay leoncito y hay por aquí que son cerditos mami pero sin ojo no como yo que tengo cuatro ojos para ver mucho mejor mira preparé la cabecita mamá quiero tu perfume ay con lo que me he visto aquí son que agujita ya que te enseñe mamá súper relajante para que hagas tu trabajo súper bien ahí allá abajo ¿qué? ¿qué haces? nada y luego ganó suena pero no te he dicho que me hagas ruido que me pones los cosos esos en los oídos ya hambre ¿tienes hambre? pues ves a la cocina y trate un sándwich no veo que te hicimos sí, venga toma que te preparo los platitos un poquito muy lindos déjame un poquito por favor tengo que terminar el proyecto yo te lo termino rápido mamá no, no, no ahí no escribas que es del trabajo no, ahí no escribas no, no se escriba no, no se escriba no, no peinamos bueno, yo te peino mamá venga, vale peiname antoche venga, venga, venga Empezamos Biso Por la cabeza de mamá Que perdió La vida Se lo vio todo Caminando Estoy quemando Calando A ver que me tengo por aquí Que me guste Un refresco Es muy rico Sentía Toma papá mami No quiero Tus labios Calientes Comienza Una rosa Es 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 una rosa Muy bien mamá Mami Es muy bienvenida Cuando quieres Te doy un regalito Te cuento La recoladora La recoladora Me distraes Que no Que me repita muy bonito Deja ahí abajo Para mañana Que tengo que hacerlo ahora Un tiempo Que Que tengo el proyecto Ahora 15 minutos Que presentarlo Me sé la poesía de memoria Y es que no me dejas escribirla Pero si tu eres muy lista Mira Yo te hago una rosa Y te digo Ahora calabra Tú apruebas Ya 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 Y ya está No tienes que preocupar Ya deja de trabajar De la mami A la mujer así Entonces me voy a pasar tiempo contigo ¿Qué hago con esta niña? Mira ven Siéntate Siéntate su mamá ¿Me engasí? Me siento a comer así Así A lo mejor me dejas así Tranquila Entrote 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 Soñé contigo Soñé contigo Soñé contigo Amor Canté el agüita Amor Canté el agüita Soñé que me besabas y yo sentía tu amor y yo sentía tu amor sentía tus labios y yo me he me 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 bueno me 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 te tengo encima y te ¿Qué poqueta tengo encima? Ay, quería que te haya frisita En tu cuerpo Oh, perfectamente Es para ver Tocaba Espera, espera, espera Que no me dejas Me tocaba Como Así no puedo escribir una poesía No puedo escribir una poesía No puedo escribir una poesía Porque te he dicho que necesitaba 15 minutos Y no llevamos 10 minutos No me guste Pero yo voy a jugar ahora contigo 15 minutos 15 minutos No me gustan Pien, pien, pien No nos agrua ¿Qué piensan? O era Sal de tu cuerpo Sal Devuélveme a mi mamá Y sal Señora madre Fea Que me la roba No funciona No Hija Si ¿Estás bastante bien? Si yo lo quiero Bien Venga Venga Bastante bien Bastante bien Pórtate bien No me portes muy bien Te hago cosquillas Como no te portes bien Te hago cosquillas No, no, no Que te hago cosquillas Pórtate bien Venga, cómete un poquito de piruleta Esta leña no para Dios, que de verdad Yo creo que tiene de eso, ¿cómo se llama? Deficit de hiperactividad O algo de eso No, esa ya es tú No, yo no No, porque yo soy muy tranquila y no me dejas Tener bajas con mis juguetes a mí Te he despedido 15 minutos, 15 Yo te he despedido Si 16 Y no me lo estás Y no me dejas jugar Si te hago cosquillas Que te hago cosquillas Me cago en la leche ¿Y qué voy a hacer yo? Ya te dejo en paz, mami, mira Así como era Venga, canta la canción de la luna ¿Cómo era? Luna, lunera Luna, lunera Luna, lunera No me acuerdo, mami Cascabelera Cascabelera ¿No te acuerdas? No Pues venga, vamos a cantar Dígame este de que Ignasi no me la cantas ya Mentira Es que la canto todas las noches Es que la quiero escuchar Anda, qué pedorrilla Es que la canto todas las noches Es que la canto todas las noches Sol, solecito Vale, vale un poquito Hoy a mañana Toda la semana Sí Qué bonito Tenemos la luna Y el choy Sí, y las estrellas También, que están muy bonitas ¿Sabes qué, mami? Aprendí en el cole que somos De polvo de estrella ¿De polvo de estrella somos? Sí, ¿quién te ha dicho eso? El más listo ¿El más listo? Marco Antonio ¿Marco Antonio? Pero así se llama, Marantzoni No sé ¿Va a tu clase Marantzoni? Sí ¿Y qué cantas Marantzoni? Pues unos de más dos ¿Unos de más dos? Venga, a ver, cántame uno Voy a reír Voy a Vivir la vida La, 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 la Voy a reír Voy a adorar Sin ti mi vida La, 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 la Y esta niña al final No me deja trabajar Al final Estás ralendo con la lluvia Y que eres mala 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 Mira, mamá Mira, mamá Una araña Mocante que me trepa Que me trepa ¿Cómo se canta la cantante de la araña? La de Winsy, Winsy ¿Te la sabes? ¿Cuál es? La de Winsy, Winsy La de Winsy araña subió al canal Vino la lluvia y se la llevó Y su Winsy araña Otra vez subió ¿No te acuerdas? No, no Es que yo me sé más de mazos Tente de diario Mami así 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 Pero niña La queremos pequeña A mí me gusta bailar ¿Cuánto te gusta el flow? Sí De la cucaracha No, mami Pero yo quiero de mazos De la carochi De la carochi Sí ¿Y esa cómo dice? Vale, dile hello Hello, hello Hello Este es humano para conocerlo Y me dedica Hello 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 Y lo pedías así Mamá Esto es lo que se lleva ahora No es la cucaracha Pero tú eres muy pequeña Pero, ¿qué va? Ya casi tengo así ¿Y qué? Ya soy grande ¿Pero es grande? Muy grande, mami Fíjate que yo nací Y no sabía andar Y mira Entonces Andar Y bailar Ay, qué flamenca Qué flamenca Ay, qué flamenca Ay, qué flamenca Ay, qué flamenca ¿Y dónde has sacado tú ese? Ese, ese Es porque tengo arte de la abuela Pues la pena ¿De la abuela? Sí O como yo de cuando era chica Es que tú eres aburrida Tú solo trabajas O porque ahora soy grande ¿Y qué? Pero yo era así como tú O peor ¿De verdad? Sí Lo que pasa es que claro Hay que trabajar, hija Si no, ¿cómo comes? Pues con comida Vas a subir Y compras la comida Pues sí Para comprar la comida Falta dinerito No No, porque le dices Hola Yo soy mayor Y te ponen Y lo que sea Que quieras No, cariño Pero dices Yo ya tengo Más de Deciocho Es Yo ya mayor De deciocho Yo ya puedo comprar lo que quieras Y ya te lo dan todo El cajero no sale dinero Solo Hay que trabajar No, porque yo voy a tener una mansión Con un quien muy guapo Y no voy a trabajar nunca Pero bueno, es bonito que sueñes Que no, que no Que esta vez se me da Que yo voy a tener mi mansión No, es bonito que sueñes No, no Es de que te lo sabías En la tierra, hija Que si Los pies en la tierra Y la mente En la mansión Y un qué Y un qué Pero si lo qué No existe el champuñecos Pero va a ser un chico Guapísima, mami Guapísima, guapísima Pero tú tienes que ser como a Ken Si No te gustaban de otra manera No A mi me gustan más Tipo militares O policías Hay que encuestar el barrio de gira Yo quiero con Ken Que me lleven de shopping Para ir a comprar De shopping De shopping De shopping De shopping Genesita de shopping Y que es el shopping Porque a mi me suena a shopping Porque a mi me suena a shopping Yo creo que shopping Es de que Si la La chica tiene hambre de shopping Ah, de shopping De shopping De shopping De shopping Pero entonces te voy a llevar a comprar el shopping Y tú me vayas a pasar mi peor rojo de bajera Y tú quieres shopping De peces de jabujo De jabujo ¿Qué? 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 ¿Seguro? ¿Eh? ¿Y si te gusta el shopping? Ay, mira Que me cuente el shopping Ay, mira Que me cuente el shopping Que te va a gustar el shopping Está muy delicioso Me Cada vez que como un shopping Quiero un shopping Está riquísimo El shopping ¿De bocadillo? ¿Con aceitunas? ¿O sin aceitunas? Con todo, mami Yo con todo Chope con todo Con todo ¿Y quién te ha dado a ti, Chope? En el cole La abuela La abuela Con todo, Chope Mira que le dijo Que no te dé Carnes procesadas Y también me dio Nutella Yo no te he dicho nada Si me has dicho Yo no Si me has dicho Ya no vas a ir donde la abuela No, yo quiero ir con la abuela Porque me le chope 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 No Soña con otro ¿Qué? Que no te has dicho Chope Anda, acérdate En la próxima No te lo cuento Venga, duérmete Anda Vamos A ver si dormidita Me deja ya hacer el vídeo Más 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 Bueno chicos Y hasta aquí el videito de hoy Que por fin se ha dormido de rayada Ay, que guerra me da Como siempre Un like Y Bella Cari Un like Y una suscripción Se agradece un montón Hasta la semana que viene Chao Adiós Duerme Duerme